Oiga, los elementos de la Fiscalía del Estado siguen investigando los hechos en el que un hombre que era parte de un grupo musical estaba en una finca, allá en el municipio de Apodaca, se lo llevan, lo asesinaron y posteriormente fue encontrado en la orilla de la carretera Reynosa. Aquí está la nota. El hombre que fue encontrado asesinado a la madrugada del viernes en Juárez era el representante de un grupo musical vallenato quien fue privado de la libertad una noche antes por cinco o seis sujetos armados. Trascendió que la víctima fue atraída mediante el engaño de una contratación hacia una quinta en el mencionado municipio donde los delincuentes asaltaron a los músicos y se llevaron al representante. Él fue identificado como Ricardo Jaime Mexicano, cuya hija, vocalista del grupo La Nueva Marbella Colombiana, denunció la situación en las redes sociales. Durante el asalto, Ricardo les pidió a los delincuentes que no le hicieran daño a su hija, vocalista de la agrupación pero lo privaron de la libertad y se lo llevaron en una camioneta van blanca, propiedad del grupo. Nos movimos a buscar, nos movimos a la quinta donde sucedieron los hechos a lo cual recibimos una imagen donde nos dicen que mataron a una persona con las características de mi papá. Más tarde reconocieron el cuerpo. Venimos, se me fue de registrar, hicieron mi papá. La joven cuestionó a los asesinos sobre su acción, pues la víctima solo iba a hacer su trabajo. ¿Por qué lo hicieron? Porque mi papá no hacía nada malo, nunca, no trabajó mal. Mi papá solamente estaba cubriendo un evento el día de ayer para completar hoy, para el regalo de mi hermanita. Jaime Mexicano fue encontrado sin vida la madrugada del viernes, en la orilla de la carretera Reynosa, frente a la colonia Colinas de la Morena, en el municipio de Juárez. Telediario Agustín Martínez.